Hola Bambinos, aquí Babo357 y aquí en una nueva review de un mod fabuloso, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. Y por fin llegó Bambinos, por fin llegó la review que tanto me habéis pedido. Bueno, en realidad no me habéis pedido, solamente me la pidió un solo suscriptor y se llama Iceberg200. Pero no me dejó un solo mensaje, me dejó un chorro de mensajes pidiéndome esta review. Así que Iceberg200, aquí está la review del Advent of Ascension. Esta versión está para la 1.12.2 del Minecraft y recuérdense que funciona con Forge. Este mod lo que hace es cambiar tu mundo survival, pero por completo. Como puedes ver, en el Jade tiene un chorro, pero un chorro de mobs hostiles y pacíficos, pero como puedes ver, son más de 8 páginas de puros mobs que vas a encontrar. Aparte de que hay 52 páginas de ítems, de bloques decorativos, de árboles, de plantas, de todo lo que tú puedes crear, craftear y hacer en este mod. Puedes ir a dimensiones, puedes tener estandartes, puedes tener armaduras, puedes tener armas, puedes tener un chorro de cosas. Así que, bambinos, ármense de paciencia porque esta review va a ser bastante larga. Lo primero que te voy a enseñar es cómo sobrevivir la primera noche y el primer día en este mundo. Porque créeme, bambino, la cantidad de mobs hostiles que exponean alrededor tuyo cuando aparecen la primera vez está increíblemente bestial. Y sobrevivir una noche y un día en este mundo va a estar increíblemente difícil. Te voy a también explicar los básicos y la información necesaria que debes saber para poder avanzar en este mod. Antes que nada, este mod tiene dos teclas configurables que son la tecla O, que te muestra información arriba a la derecha de tu pantalla. Y tiene la tecla Delete, las cuales puedes cambiar, que también te va a mostrar cierta información de las habilidades que puedes ir adquiriendo en este mod. Este mod es bastante interactivo. Cuando apareces la primera vez en tu mundo, como puedes ver, te sale un mensaje de que puedes presionar la tecla Delete para poder ver el menú de habilidades que tienes como jugador. Si quieres ver mejor este mensaje porque pasó muy rápido, le puedes dar a la tecla T para abrir tu ventana de chat y ahí te va a volver a mostrar el mismo mensaje. Y al presionar la tecla Delete, como puedes ver, va a accesar la ventana de habilidades que te había mostrado anteriormente. Los símbolos que aparecen en la parte superior derecha de tu pantalla se llama la Resource System. Recuérdate que esto lo puedes quitar o poner con tu tecla O. Y esta tecla O la puedes configurar en el menú de opciones del Minecraft, en la pestaña donde dice Controles, en la parte que se refiere al mod, que se llama Advent Keys. Aquí está la configuración de la tecla O, que se llama el Tugger Resort Display, y aquí está la configuración de la tecla Delete, que te muestra el menú de habilidades que te había enseñado anteriormente. El puño es una habilidad que se llama la Battle Rage, que cuando está cargada al máximo te permite ejecutar ataques críticos contra cualquier mob que encuentras en tu mundo. Esta barra va subiendo poco a poco de nivel mientras vas jugando en tu mundo Minecraft. Como puedes ver, su nivel máximo es de 200, y mientras más subes de nivel va cambiando de color, y como puedes ver, el color que aparece cuando estás en el nivel máximo es el rojo. Quiere decir que ya estás listo para infligir un daño crítico a cualquier mob. La habilidad Battle Rage la puedes subir manualmente, consumiendo, comiendo lo que se llaman las Fury Chops cuando tienes hambre. La Fury Chops aumenta en 20 puntos la habilidad de la Battle Rage de una sola vez. El inconveniente es que solamente puedes comer la Fury Chops cuando tienes hambre. Una vez que tu barra de hambre esté completamente llena, ya no vas a poder comer la Fury Chops y no vas a poder aumentar manualmente el puntaje de la Battle Rage. La Fury Chops la puedes obtener cuando matas a este mob hostil gigante que se llama el Hellcat, pero este solamente lo encuentras en el Nether. Y hay un 15% de chance de que cuando mates a este gato inmenso, te dropee la Fury Chops. También puedes obtener la Fury Chops utilizando el Fungal Staff, que este te da, cada vez que le das clic derecho, te da algún alimento aleatorio. Y en esos alimentos aleatorios que te puede dar, te puede dar la Fury Chops. No te hagas ilusiones, bambino. Muchas de estas herramientas o armas solamente las vas a poder obtener matando algunos jefes. Y la Fungal Staff solamente la obtienes matando al jefe que se llama King Shromus. Y este solamente lo vas a encontrar en una nueva dimensión que se llama Misterio. Antes de continuar voy a hacer un pequeño inciso. No te preocupes, bambino. Todos estos ítems y mob hostiles y jefes y todos los mobs que vamos a encontrar en el mod y todos los ítems que podemos obtener, voy a explicártelos a profundidad más adelante. Otra forma de que suba tu nivel de Battle Rage de forma automática es cuando estás utilizando la armadura que se llama la Battle Horn. Pero la armadura solamente va a subir tu nivel de Battle Rage cuando estás en un nivel de vida del 30%. O sea, cuando sufres daño y tu nivel de vida baja un 30%. Como puedes ver, al bajar mi vida a un 30% o menos, la armadura aumenta automáticamente tu nivel de Battle Rage. Los mob hostiles llamados Snow Charger, Blood Mist y Linger pueden bajar tu nivel de Battle Rage cuando te están atacando. Y como lo puedes suponer, una vez que tu nivel de Battle Rage está al máximo y utilizas los niveles de Battle Rage para infligir daño, el nivel de Battle Rage otra vez se va a resetear y va a empezar a subir poco a poco. El siguiente símbolo que encontramos del Resource System, que son esas barritas de color gris que tú ves ahí, se llama el Sistema de Tributos. Este mod tiene unos dioses que te piden pagar tributo. Y como puedes ver, hay cuatro barritas grises que representan a los cuatro dioses que te exigen pagar ciertos tributos para que ellos estén contentos. Como puedes ver, la barra de tributos tienen diferentes colores y estos colores se corresponden a cada uno de los dioses que vamos a encontrar en el mod a los cuales tienes que rendirles tributo. Para poder saber los nombres de los dioses a los que se corresponden las barras de colores, es muy sencillo. Te metes en el menú de habilidades, que recuérdate, esto lo haces con la tecla Suprimir o la tecla Delete. Y en esta parte donde dice Tributo vas a ver los nombres de los dioses que se corresponden con cada uno de los colores que encontramos en los botones de la Resource System. La barra de color verde se corresponde al dios Celian. Y para poder aumentar esta barra de color verde tienes que hacer Harvest de cultivos. Cada vez que tú haces Harvest de cultivos vas a ir aumentando poco a poco la barra de color verde. Si quieres aumentar al máximo esta barra, tienes que haber hecho Harvesting de por lo menos mínimo 100 cultivos. La barra de color azul se refiere al dios Luxon. Y para poderle rendir tributo a este dios y poder aumentar esta barra, tienes que utilizar las diferentes esencias que encontramos en este mod en la maquinaria que se llama el Ascension Shrine. No importa la esencia que tú utilices, cuando tú le das clic derecho con una esencia al Ascension Shrine, como puedes ver poco a poco va aumentando la barra del dios Luxon. Si quieres aumentar al máximo la barra del dios Luxon, tienes que haber utilizado mínimo 50 esencias en el Ascension Shrine. Para poder rendir tributo a Erebon y aumentar su barra de color rojo, tienes que matar a los diferentes mob hostiles que encontramos en este mod con un arma de tipo melee. Si quieres que la barra roja llegue a su nivel máximo y rendir el máximo tributo a Erebon para que este esté contento, debes de matar mínimo 50 mob hostiles. Los mob hostiles no necesariamente tienen que ser del mod, también pueden ser del Minecraft. Y para rendirle tributo a Plutón, hay tres formas diferentes de aumentar su barra de color amarillo. Una es recogiendo los dropeos que obtienes cuando cortas un árbol, eso se llama Lodging. La otra es haciendo minería y como pudiste ver en la parte superior de la pantalla aparece un simbolito de un pico dorado. A esto se le llama Foraging. Y la otra forma es utilizando el ítem que se llama Extraction Device. Como puedes ver aparece un simbolito que tiene como un diamantico en su parte superior, una piedra incrustada en su parte superior. Si quieres aumentar al máximo la barra del dios Plutón, utilizando el Extraction Device debe de haber utilizado esta maquinaria mínimo unas 100 veces. Entonces realizando esas tres acciones vas a rendir tributo a Plutón y vas a hacer que aumente su barra poco a poco. Los dioses contabilizan los tributos al final del día. Si no hiciste ningún tributo te va a salir un mensaje cuando termine el día de que los dioses están descontentos contigo porque no le regalaste nada. Como puedes ver al caer la noche y no hacer ningún tributo a los dioses, te sale el mensaje que los dioses te dejarán sentir la ira de la oscuridad. Y si se acaba el día e hiciste algún tributo a alguno de los dioses, ellos también te lo van a hacer saber. Como lo puedes ver en este mensaje que está aquí que dice que los dioses están ciegos ante ti, o sea que están complacientes a las necesidades que tú tienes. Otro de los símbolos que encontramos en el Resource System es el que está de color amarillo y que tiene un rayo. Y este se llama Energy. Y si te pudiste dar cuenta cuando accesas al menú de habilidades, también los símbolos que aparecen en el Resource System los puedes ver en esta parte. Aquí aparecen los tributos y aquí aparece el símbolo amarillo que como puedes ver tiene de título Energy. La energía la vas acumulando poco a poco mientras vas jugando en tu mundo y este Resource System sencillamente lo que hace es llenarse de energía. La energía como puedes ver máximo tiene un nivel de 200 y esta energía la vas a utilizar para ciertas armas o herramientas especiales que tiene el mod que utilizan energía. La energía que vas a almacenar la puedes utilizar principalmente en las armas llamadas los blasters y las herramientas llamadas shites. Si quieres reducir la energía utilizadas por estas armas y herramientas lo puedes hacer mientras estás llevando contigo encima la Gaulish Armor. Una forma de regenerar esta barra de forma manual es consumiendo los Eye Candy que estos se craftean con Eye Bulb. Que este lo obtienes cultivando las Eye Bulb Seeds que estas semillas a su vez las obtienes cuando matas al mob llamado Flesh Eater. Y la otra forma es utilizando esta espada que se llama la Royal Great Blade que esta la consigues en una dimensión que se llama Lands of Lelietia rompiendo los ídolos, los tótems que se llaman Royal Great Blade Lotto Idol. Estos los puedes romper con tu mano sencillamente. Algo a tener en cuenta es que la energía acumulada en el Resource System llamado Energy se va a drenar cuando recibes daño de los mob llamado Natura, Lelietian Caster y el Toro. El símbolo del Resource System que tiene como una carita de toro se llama el Creation. En este mod puedes invocar Minions para que te ayuden en diferentes actividades y cada tableta invocadora gasta cierta cantidad de puntos. 180, 120, 200 y así sucesivamente con cada uno de los Minions que puedes invocar. En un principio la capacidad máxima de este recurso es de 200 puntos, como puedes ver ya yo tengo 240, porque cuando empiezas a utilizar las esencias como lo utilicé yo para subir de nivel a Luxon, empiezas a obtener una habilidad que se llama Auguri que esta va aumentando. Mientras más nivel tienes en la habilidad Auguri, mayor va a ser el puntaje que vas a poder almacenar para este recurso. El máximo es hasta 320 puntos. Cuando eres atacado por el mob hostil llamado Horon, el va a ir drenando los puntos que tienes almacenado en el recurso Creation. Y el último símbolo que encontramos en la Resource System es el llamado Soul Power, cuyos puntos servían para poder utilizar las diferentes tabletas que podías craftear en este mod, pero esas tabletas fueron eliminadas en la versión 1.12.2 que es la que yo estoy revisando. Actualmente estos puntos no tienen ningún uso en esta nueva versión. El puntaje máximo que tienes en un principio es de 200, pero mientras más vas adquiriendo la habilidad Auguri, estos puntos puedes aumentarlos hasta 400. Los puntos de este recurso los podías aumentar manualmente cuando utilizabas la Luxon Shite, la Luxon Stickler, el pico de Soulstone, la pala de Soulstone y el hacha de Soulstone. Los puntos de este recurso te son drenados por el mob hostil llamado Ghostime Asien y por el Horon cuando te ataca. Vamos a profundizar ahora en la guía que te aparece cuando le das a la tecla Delete, que como puedes ver te muestra las habilidades y los diferentes recursos que puedes utilizar en este mod. En la pestaña Player te van a salir todos los recursos y habilidades que vas a ir adquiriendo mientras vas haciendo ciertas actividades en específico en el mod. La pestaña Bestiary te muestra todos aquellos mobs del mod que ya has encontrado en tu mundo. En estos iconos que ves aquí te indica cuántas veces has matado al mob y cuántas veces el mob te ha matado a ti. Y si yo le doy clic izquierdo sobre alguno de los mobs, te muestra su información completa. La pestaña Leatherboards no está implementada. Según lo que dice el autor del mod, este va a tener algún uso cuando juegues en servidores. La pestaña Guides te muestra las diferentes guías de ayuda que vas a encontrar en este manual. Todas vienen en inglés, así que quédate con Vavo357 para que veas la explicación en español. Y en la pestaña Help vas a encontrar una breve reseña de la explicación del mod. Aparte los diferentes links que puedes accesar en internet para ver cierta información referente al mod. En esta pestaña que dice Team puedes cambiar el tema de fondo por defecto que trae incorporada la guía. Como puedes ver lo puedes poner así como una jungla, ruinas antiguas, infierno, etc, etc, etc. Yo lo voy a dejar en infierno porque es el que más me gusta a mí. En la pestaña Help también vas a encontrar en la parte de abajo de la explicación un tip de ayuda random que te va a salir cada vez que tú accesas esta pestaña y cuya información te va a servir para poder avanzar de forma más fácil en este mod. Por ejemplo, lo que te está diciendo el tip de ayuda en este momento es que si tú quieres llenar tu barra de tributos más eficientemente, lo hagas en la noche. Como ya te había explicado anteriormente, cuando le das a la tecla suprimir de tu teclado o a la tecla delete, dependiendo si tienes teclado en inglés o en español, te aparece el menú de habilidades en la pestaña Player. La habilidad Alchemy y la habilidad Engineering fueron deshabilitadas en la versión 1.12.2 que es la que estamos revisando. Por eso es que tú ves que en estas dos barras no se sube de nivel por mucho que tú hagas acciones en el juego. El autor del mod no ha explicado nada referente a estas dos habilidades y las va a volver a habilitar o las va a quitar definitivamente en las nuevas versiones del mod. Recuerda que aunque puedes subir el nivel de la habilidad Anima porque aumentas el recurso Soul Power, esta no tiene ninguna utilidad actual en esta versión 1.12 porque servía solamente para ser utilizada en las diferentes tabletas que tenía el mod. Se supone que para poder subir de nivel esta habilidad necesitabas recolectar los fragmentos Anima Stone o la Anima Stone, que la Anima Stone ya no existe en el mod. Y estos fragmentos los podías obtener cuando rompías alguna planta. Cuando llegas al nivel máximo de esta habilidad que es 100, te permite utilizar una armadura que se llama la Anima Armor. Esta armadura solamente la puedes obtener comprándosela a la entidad llamada Anima Master y esta entidad solamente es ponea en la dimensión llamada Lands of Runador. Cada pieza de la armadura la puedes comprar con una moneda que se llama la Luna Vercoin. Y como puedes ver si yo acceso la interfaz de este vendedor con clic derecho, cada pieza de la armadura cuesta una moneda de esta Luna Vercoin. La moneda llamada Luna Vercoin solamente la puedes comprar a los diferentes banqueros que vas a encontrar en el mod. Hay un banquero que se llama el Crip Banker. Este solamente lo encontramos en la dimensión llamada Creponia. Y como puedes ver cada moneda de la Luna Vercoin cuesta 20 monedas de oro. Otro banquero al que le puedes comprar la Luna Vercoin es el Lelietian Banker. Este banquero lo encuentras en las estructuras llamadas Lelietian Towers, las torres de Lelietian. Y solamente lo vas a encontrar en la dimensión llamada Lands of Lelietia. A otro banquero al que le puedes comprar esta moneda se llama el Primordial Banker. Como puedes ver todas cuestan 20 monedas de oro. Esta entidad solamente la vas a encontrar esponeando en las aldeas de Dustopia, en la dimensión Dustopia. A otro banquero que le puedas comprar la Luna Vercoin se llama el Shrine Banker. Que este solamente lo vas a encontrar esponeando en las Shrine Lands, en la dimensión llamada Shrine Lands. Y al último banquero que le vas a poder comprar estas Luna Vercoin se llama el Sal Banker. Que este solamente esponea en las aldeas lunares en la dimensión Lunalus. Como te decía anteriormente, la Luna Vercoin la puedes obtener de cualquiera de estos banqueros. Pero también a los banqueros les puedes comprar las monedas de oro. Cuestan 20 Silver Coins cada una. Si no quieres comprarle a los banqueros las monedas de oro, puedes irte a matar los mob hostiles que se llaman El King Charger, el King Creeper, el Demon Reaper o el Mechacron. Cuando matas a algunos de estos mob hostiles, te dropean la moneda llamada Gold Coin. La Silver Coin también se las puedes comprar a los banqueros. Cuestan 20 Copper Coins. Si no quieres comprarle a los banqueros la Silver Coin, la puedes obtener matando a los mob hostiles llamados El Metaloid o el Rearm Shifter. Estos dos mobs también esponean en el Overworld. Puedes obtener las Copper Coins matando prácticamente cualquiera de los mob hostiles que encontramos en este mod. Otra de las habilidades que podemos obtener en este mod es la Auguri. Esta habilidad solamente va a ir subiendo de nivel cuando utilizamos las diferentes esencias que encontramos en este mod En el Ascension Shrine como te lo había explicado anteriormente. Cuando esta habilidad llega a su nivel máximo que es 100, te permite utilizar la armadura llamado Auguri. Esta armadura solamente se la podemos comprar a la entidad llamada Auguri Master. Y como podrás suponer, cuesta cada pieza una Luna Verde Coin. Esta entidad es ponida regularmente en The Heaven y la dimensión Land of Runador. Cuando atacas o matas algún mob hostil o pacífico del mod. Tienes el chance que te dropee esta partícula que se llama la Blood Lost. Y esta la debes recoger inmediatamente utilizando el ítem que se llama el Blood Accumulator porque si no, esta va a desaparecer. Y cada vez que almacenas la Blood Lost dentro del Blood Accumulator, vas aumentando tu habilidad Butchery. Esta es la única forma en que esta habilidad va a subir de nivel. Una vez que esta habilidad llega a su nivel máximo que es el nivel 100, vas a poder utilizar la armadura que se llama la Butchery Armor. Y esta armadura solamente se la vas a poder comprar al Butchery Master. Solamente lo vas a conseguir esponeando regularmente en la dimensión que se llama The Abyss, el abismo. La habilidad llamada Creation solamente la vas a poder subir de nivel cuando utilizas las diferentes tabletas que trae incorporada el mod para invocar Minions con el bloque llamado Creation Forge con clic derecho. Pero en un principio no vas a poder utilizar cualquiera de estas tabletas con la Creation Forge. Como puedes ver, cada tableta requiere un nivel en específico que tienes que tener tú como jugador para poder utilizar estas tabletas para invocar los Minions o poderla utilizar con el bloque llamado Creation Forge. Como lo puedes ver en la tooltip informativa que te sale arriba de la tableta, solamente vas a poder utilizar las tabletas que salen con el mensaje Require Level en verde. Las que están en rojo todavía no tienes el nivel como jugador suficiente para poder utilizar esas tabletas. Una vez que esta habilidad llega a su nivel máximo que es 100, vas a poder utilizar la armadura que se llama la Creation Armor. Pero esta armadura solamente se la vas a poder comprar a la entidad llamada Creation Master. Este solamente lo vas a encontrar esponeando en la dimensión llamada The Abyss y la dimensión llamada Baratos. La habilidad llamada Expedition la vas a ir subiendo de nivel cada vez que sprinteas en tu mundo Minecraft. Como puedes ver salieron esas botitas azulitas que quiere decir que estás sprintando y estás agarrando niveles en la habilidad que se llama Expedition. Y como lo puedes suponer, una vez que esta habilidad llega a su nivel máximo que es el 100%, vas a poder utilizar la armadura llamada Expedition Armor. Esta armadura solamente se la vas a poder comprar a la entidad llamada Expedition Master, que este esponea regularmente en la dimensión llamada Shrine Lands. La habilidad Extraction la vas a ir subiendo de nivel poco a poco mientras estás utilizando el Extraction Device. Cada vez que tú utilizas el Extraction Device con un Stone Ball o un Diamond Ball, vas a poder extraer ítems y vas a subir de nivel la habilidad Extraction. Como ya lo estarás instruyendo, una vez que esta habilidad llega a su nivel máximo que es 100, vas a poder cargar encima tuyo la armadura que se llama Extraction Armor. Y esta solamente la vas a poder comprar al Extraction Master, que este lo vas a encontrar esponeando en la dimensión llamada The Deep Lands y Baratos. La habilidad Foraging la vas a ir subiendo de nivel mientras estás haciendo minería y estás obteniendo los ítems que te da la minería. Pero no te hagas ilusiones, bambino, solamente vas a poder subir esta habilidad cuando estás minando la Piedra, el Netherrack, la Piedra del End, el Abyssal Stone, el Aero Stone, el Prescassian Stone, el Precassian Stone avanzado, el Deep Rock, el Baron Stone, el Baratos Hellstone, el Mysterium Stone, el Crystallian Rock, el Crypt Stone, el Unstable Stone, el Primate Stone y el Shrine. Cuando alcanzas al 70% de esta habilidad, se va a habilitar parcialmente la posibilidad de que tú puedas pelear contra el jefe llamado Goldort. Y cuando llegas al 100% de la habilidad Foraging vas a poderte poner la armadura llamada Foraging Armor. Y esta solamente la vas a conseguir comprándosela al Foraging Master, que este maestro solamente lo vas a conseguir en la dimensión llamada Iron Mine y la Deep Lands. La habilidad Howling solamente la vas a poder subir de nivel cuando vas de pesca. Y cuando llegas al 100% de esta habilidad, te vas a poder colocar la armadura que se llama la Howling Armor. Y esta solamente la vas a poder conseguir comprándosela al Howling Master, que este solamente esponea en la dimensión llamada Elborian. La habilidad llamada Hunter solamente la vas a poder subir de nivel cuando matas algún mob hostil o peleas con algún mob hostil que se llaman los Hunter Mobs, que son los que tienen esas espaditas en su cabeza. Esas espadas que ves arriba de los Hunter Mobs te indican si tienes la experiencia necesaria para poderlos matar. Cuando las dos espadas están en verde, ten por seguro que los vas a poder atacar y les vas a producir daño. Si las dos espadas aparecen en rojo, por mucho que tu ataques a ese mob, no le vas a producir ningún daño, porque te está indicando que todavía no tienes el nivel necesario para poder atacar este mob. Por cierto, para que te aparezca la información de las espaditas, tienes que darle a la tecla por defecto que es N, y vas a poder quitar o poner esta información. Cuando esta habilidad llega al 70% de su nivel, vas a poder pelear contra el jefe llamado Penumbra, pero solamente le vas a poder producir daño a este jefe de forma parcial. Y una vez que esta habilidad llega a su máximo que es el 100%, te vas a poder poner la armadura que se llama la Hunter Armor. Pero esta solamente la vas a obtener comprándosela al Haunted Master, que este solamente exponea en la torre llamada Leilietian Tower, que se encuentra en la dimensión llamada Leilietia. Para poder subir de nivel la habilidad llamada Infusión, vas a tener que hacer encantamientos. Pero no son los encantamientos normales que utilizas en el Minecraft Vanillas, tienes que utilizar la forma de encantar objetos que trae incorporada el mod. Pero este proceso es un poco complicado, para poder utilizar la tabla de encantamientos que trae incorporado el mod, debes de primero capturar los diferentes Pixons que trae incorporado este mod. Que tenemos el Pixon de Ambiente, el Glaring, el Gleaming, el Glistering, el Glowing, el Radiant y el Shining. Y estos solamente los vas a poder capturar si te recordarás con los diferentes Balls que trae incorporado el mod, ya sea el Stone Ball o el Diamond Ball, con clic derecho. Una vez que empiezas a capturar estos Pixons, el nivel de Infusion va subiendo poco a poco. Cuando vas capturando los diferentes Pixons, tienes el chance que ellos te dropeen los que se llaman las Infusion Stone. Cada uno de los Pixons que encuentras en el mod, te dropea su correspondiente Infusion Stone, que son estas que ves aquí en mi inventario. Y las Infusion Stone las vas a utilizar en el bloque llamado Infusion Table con clic derecho. Y cada vez que usas una de estas Infusion Stone en esta tabla de infusión, como puedes ver también te sube el nivel de la habilidad llamada Infusion. Cuando esta habilidad llega al 20%, vas a poder encantar utilizando la Divine Station ciertos ítems con el encantamiento llamado Intervention. Pero para poder utilizar esta mesa de encantamiento, debes de tener mínimo un nivel 20 en la habilidad Infusión y un nivel 20 en la habilidad Auguri. La forma de encantar ítems utilizando la Divine Station para aplicarles el encantamiento Intervention te lo voy a explicar más adelante, porque necesitas utilizar una piedra que se llama la Ambient Power Stone, que ésta solamente las consigues en otras dimensiones del mod. Cuando esta habilidad llega al 70% de su nivel, vas a tener el chance parcial de poder pelear con el jefe llamado Coniferon. Y cuando esta habilidad llega al 100%, vas a poder utilizar la armadura que se llama Infusion, que ésta solamente la vas a poder comprar del Infusion Master, que éste solamente lo vas a encontrar en las dimensiones llamado el Borean y Gricon. Cuando matas a cualquier mob hostil del mod, tienes el chance que te dropee ese cuadradito de color rojo. Y cuando tú lo recoges del piso, como puedes ver, aparece un corazoncito en la parte superior de tu pantalla. Y ese corazoncito te está indicando que estás subiendo el nivel de la habilidad llamada Innervation. Y dependiendo del nivel que tú tengas como jugador, cuando recoges ese cuadradito rojo, también tienes el chance de que cuando lo recoges te cure la vida. Y cuando esta habilidad llega a su nivel máximo, que es 100%, vas a poder colocarte la armadura que se llama la Innervation Armor. Y esta armadura solamente la vas a poder obtener comprándosela a la entidad que se llama Innervation Master, que éste esponea en las dimensiones de Abyss y Celebre. La habilidad llamada Lodging la vas a poder subir de nivel cuando estés talando árboles, pero solamente vas a poder subir de nivel esa habilidad cuando recoges los dropeos que te dan los árboles. Mientras más estés talando árboles y mientras más subas la habilidad Lodging, tienes el chance de que los árboles te dropeen ciertos ítems especiales. Una vez que esta habilidad llega a su nivel máximo que es 100%, vas a poder utilizar la armadura que se llama la Lodging Armor. Y ésta solamente la vas a poder obtener comprándosela a Lodging Master, que éste esponea en la dimensión llamada Lelietia. Y ya para finalizar, para poder subir de nivel la habilidad Runation, tienes que craftear las diferentes runas que encontramos en el mod. Y para poder craftear esas runas, necesitas encontrar un altar de runas. Necesitas utilizar el Runeshrine. Y el altar de runas esponean regularmente en las diferentes dimensiones que encontramos en el mod, y también esponean en el Overworld. Pero en el Overworld solamente esponea lo que se llama la Wind Runeshrine, que ésta esponea en los cielos. La explicación de cómo utilizar este altar te lo voy a enseñar más adelante. Cuando llegas al nivel 20 de esta habilidad llamada Runation, vas a poder utilizar el bloque llamado Rune Randomizer, pero éste solamente lo vas a encontrar en la dimensión llamada Runador. Y cuando llegas al nivel máximo de esta habilidad, que es 100, vas a poder colocarte encima la armadura que se llama la Runation Armor, que ésta solamente se la puedes comprar al Runation Master. Y éste solamente lo vas a encontrar esponeando en las dimensiones llamada Mysterium y Runandor. En el Overworld vas a encontrar esponeando regularmente el Pixon llamado Glistering. No te olvides si puedes en un principio craftear el Bol de Piedra, que se craftea de esta forma muy sencilla, o el Bol de Diamante que se craftea de esta forma, para poder ir recogiendo estos Pixons que vas encontrando. Y así aprovechas al mismo tiempo para ir subiendo de una vez la habilidad llamada Infusión. Cuando estás atacando algún mob hostil y él te ataca, y ves que sale esa calavera al lado del puño, vas a poder utilizar las diferentes armas que se llaman los Vulcanos. Y vas a poder utilizar un Vulcano con clic derecho, sobre ese mob que te atacó la última vez. Los Vulcanos son estas varitas que podemos encontrar en el mod, que te voy a explicar más adelante cómo se craftean y cómo utilizarlas. Y bueno, hecha esta primera explicación, ahora viene lo más importante, cómo sobrevivir la primera noche, el primer día cuando apareces en este mod. Y lo que hay que hacer para sobrevivir la primera noche, es sencillamente lo que haces en tu Minecraft normal. Tratar de evitar los mob hostiles que encuentres, porque en un principio no vas a tener suficiente nivel para poderlos matar. Y segundo, empezar a hacer minería, empezar a talar árboles, es hacerte una casita y resguardarte mientras vas adquiriendo armaduras y armas que te puedan proteger contra los ataques de los mob hostiles que vas a encontrar en este mod. Porque creme bambino, sobrevivir la primera noche es horriblemente difícil. Así que lo que recomienda el autor del mod es sencillamente que hagas lo que haces normalmente en Minecraft, construirte la mejor armadura que puedas, la mejor espada que puedas, es que lo recomendable es que sea mínimo de nivel hierro antes de ir a atacar a cualquiera de estos mobs y obtener los preciosos dropeos que ellos te dan. Y bueno bambinos, aquí concluyo la explicación de la parte 1 de este mod. Si te encantó este video, ya sabes, déjame un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de las otras partes. Aquí ha sido Ambo357 y me despido. Adiós. Ambo357